Hola, ¿qué tal mi querida familia Poliméricos Dial de Colombia? Dios los bendiga, bienvenidos a un video más, a una técnica que realmente me parece demasiado interesante. Nosotros en la industria automotriz, por los cambios que le hemos hecho, la hemos denominado Tape Effect, que traduce efecto con cintas, pero realmente vamos a utilizar estos insumos que son foil, que son estas hermosas cintas que parecen stickers que se transfieren a la superficie. Listo, pero antes de empezar, quiero pedirles una recomendación bien especial, darle me gusta a este video, compartirlo en sus redes sociales, invitar a más emprendedores a unirse a nuestra familia, donde van a poder tener herramientas para aprender de manera gratuita y que esta comunidad crezca cada día más. Ya superamos los 50 mil seguidores en este momento en YouTube, que eso es una tasa de crecimiento muy buena, pero queremos más, queremos más emprendedores aquí, que esto nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Vimos en escenas anteriores lo que se realiza, pues obviamente con este maravilloso recubrimiento, que me parece un efecto muy fácil y muy sencillo. Así que vamos a ponernos manos a la obra. Bienvenidos a este nuevo video y no olviden suscribirse y compartir. Bueno, vamos a entrar en materia con lo que vamos a necesitar para esta táctica, que me parece muy sencilla, muy rentable y que puede dar eso que estamos buscando en el tuning, que es personalización y acabados totalmente diferentes. Para los materiales que vamos a necesitar, pues obviamente nuestras cintillas foil, en este caso pueden conseguirlo con sistemas cosméticos, pero hay una recomendación especial, el pegante. El pegante, yo les aconsejo buscar pegante industrial de esta viscosidad, porque normalmente venden el pegante, pues obviamente el blanquecino o el sisa, que lo que hace cuando tiene contacto con el solvente es que se arruga, se mapea. En cambio el pegante industrial es base solvente y nos va a tolerar que se realice el efecto sin problema. Luego vamos a necesitar, pues entonces brochas o pinceles, ojalá que sean sistemas orgánicos para que nos dejen un trazo mucho más homogéneo, ya que los pinceles tradicionales no nos sirven por la rigidez de sus cerdas o de sus pelitos. Lo que va a hacer es que nos va a dejar líneas y solamente sobre esas líneas va a pegar nuestro foil. Entonces, muy recomendado que utilicemos entonces pinceles orgánicos o en su defecto para cosmético, que son bastante suaves y nos van a ayudar a generar un mejor acabado. También vamos a necesitar pues cintas para hacer nuestra demarcación. En su defecto también vamos a utilizar plantillas, pero antes no olviden suscribirse, no olviden suscribirse, no olviden suscribirse, no olviden suscribirse, mentiras, sigamos. Entonces, sticker para poder hacer las formas, entonces lo mandamos a hacer en plotter de corte en este momento para poder hacerlo. Aquí tenemos el papel transfer para hacer nuestro diseño, tijeras, bisturí, punta de lanza para poder hacer los cortes homogéneos y diferentes diseños de foil. Y también conseguí esta hermosa cinta, hermosa cinta en papel de cal para hacer bordes en el proceso. Así que iniciemos, voy a hacer unos encintados, ya ustedes en casa dejan volar su imaginación y vamos a hacer el encintado de las líneas que quiero realizar y el proceso a este, por ejemplo, guardabarros. Aquí tenemos este mickey que también le hemos hecho el proceso. El límite es la imaginación y pueden implementarlo en cualquier industria y va a generar un maravilloso acabado. Así que empecemos manos a la obra. ¡Gracias! 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 Ya hemos terminado de realizar nuestro diseño, ya igual ustedes dejan volar su imaginación. Este es el que yo le voy a hacer en este momento a la pieza. Voy a utilizar entonces un pincel que sea demasiado suave para los trazos con mi pegante lo vamos a impregnar. Aproximadamente son 60 micras, lo suficiente para que unas dos o tres manos de barniz puedan cubrirlo. Vamos a hacer entonces la primera capa de impregnación. vamos a ponerlo, entonces que sea una capa sequita. Asegúrense bien una capa muy seca del proceso y del producto para que no vayan a tener dificultades. Primero que se les vaya a abrir el pegante. Bien, en cada borde, en cada esquina, ponemos el proceso y dejamos que pase de estar blanco a estar completamente transparente. ¿Ok? Tenemos que dejar que pase de estar blanco a transparente, así sé que ya está listo mi pegante para recibir el producto. En este caso, cuando hablo del producto, es de el foil, evidentemente. Entonces vamos a hacer ahora sobre nuestro stencil o sobre nuestra plantilla, voy a poner, en este caso entonces, la primera capa del pegamento. y ahí lo voy a secar hasta que esté completamente transparente. Eso depende mucho de donde estén ubicados, la temperatura, entre más calorcito, si quieren ayudarse con una pistola de calor para acelerar el proceso, lo pueden hacer sin problema. Aquí ya voy a dejar que se seque el producto, le voy a dar unos 15 minuticos que se seque y para que esté listo para aplicar entonces nuestras cintillas foil. Algo bien importante, entonces que ustedes deben esperar, el pegamento esté completamente transparente, eso quiere decir que pues ya va a estar lo suficientemente seco. Vamos a iniciar entonces con nuestro tribal. Voy a poner, siempre hay que evidenciar normalmente el lado mate, es el lado que debe ir hacia el pegue de la superficie. Van a ponerlo con los dedos, he intentado utilizar artículos, algunos accesorios correspondientes, pero no dan la misma calidad de acabado. Y aquí viene un truco bien importante y son los empalmes. ¿Listo? Entonces yo sí les aconsejo muy, muy, digamos que de muy buena intención que ustedes puedan lograr poner cada una de las figuras de manera correcta para evitar que vayan a quedar líneas entre uno y otro. ¿Listo? Aquí lo que voy a hacer es poner el siguiente. Voy a poner el siguiente. Hacemos presión, marcamos muy bien cada una de las cosas que estamos haciendo para que pegue en todos los bordes. Esto es demasiado importante que pegue muy bien pues nuestro foil sobre la superficie. ¿Listo? Vamos a poner los otros. Mientras tanto, este es el que estamos trabajando. Entonces, hacemos una previa medida que quede lo mejor centrado posible y comenzamos a presionar y vamos bajando poco a poco. Vamos bajando poco a poco lo más plano posible que quede pues nuestra aplicación que es lo ideal. ¿Listo? Hacemos el previo corte de lo que ya no vamos a necesitar. Damos la vuelta y ya tendríamos nuestra cinta firme y vamos a terminar de poner las otras y seguir presionando. Y cortamos. Normalmente, a mí me gusta esperar unos cinco minuticos después fijando, asegurarme bien y que dejar los cinco minuticos en la superficie. Así que nos vemos en cinco minuticos para ver el maravilloso acabado de esta técnica. Bien, familia, viene la hora de la verdad. Recuerden afirmar muy bien su cinta para que tenga la mejor calidad. El diseño posible. ¿Listo? Llegó la hora de la verdad. Vamos a descubrir para ver los resultados. No olviden suscribirse en este momento, compartir, darle like para seguir viendo y motivando nuestro contenido. Así que vamos de una vez con el proceso. Vamos a levantar muy juiciosos la cinta y vamos a ir lentamente. se quedó esta acá. Vamos a ponerle de acá. Vamos a levantar la cinta despacio, despacio, muy lentamente. Vamos a ir removiendo para que nos quede transferido nuestro diseño. asegurarse de quitar muy bien ese papel. Observen ese acabado, observen esa vaina que es una locura. Esto es extremadamente espectacular. Recuerden que los secretos están en el pegante, en el pegante y en los pinceles. Eso es demasiado importante para que nos quede un buen proceso. Vamos a quitar entonces la siguiente línea muy despacio, lentamente. Observemos Siento que se nos está quedando el sticker. Entonces lo voy a correr. Ahora sí, venimos, ya quitamos todo el proceso y vamos removiendo el adhesivo. Observen cómo nos están quedando esas líneas tan maravillosas. Quitamos completamente todo el sticker. Listo. Vamos a remover esta parte. Quitamos el exceso. Ahora vamos con la siguiente línea. vamos a terminar de quitar los restos de la cinta que no nos interesa que quede. residents que nos interese aquariums que nos interese Obviamente que vamos a limpiarle el pegante, pero esto se ve una bestialidad. Total, si les están gustando los resultados, suscríbanse. No olviden suscribirse y compartir, ese es el compromiso con nosotros. Nosotros damos contenido y ustedes nos regalan un like y nos ayudan a crecer. Miren esta bestialidad, esta locura que estamos haciendo de manera rápida, fácil, sencilla, sin máquinas, que es lo mejor de todo. Esto vamos ahora con nuestro tribal en este momento, vamos a despegarlo muy suavemente. Vamos a despegar. Recuerden la línea de empalme. Entonces, si ustedes quieren, pueden cortarle el borde a su stencil y lo van a lograr sin problema. Vamos a despegar. Vamos a quitar este de acá. Vamos a quitar esto de acá. Y ya nos queda nuestro maravilloso tribal. Observen ustedes. Nuestro tribal. Eliminamos las cintas. Y ahora sigue el paso que es limpiar y barnizar. ¿Listo? Vamos a limpiar y les muestro el resultado final. Hemos llegado al final de este video. Una técnica que personalmente me encanta. No olviden suscribirse, compartir y darle like. Y vienen las preguntas en camino a la certificación. ¿Cuál es la importancia del pegamento para hacer el tape effect? Y cuál es la importancia del pincel y en qué material es ideal que sea para que nos deje una superficie totalmente lisa y plana. Sé que estarán preguntando en casa si se puede aplicar con pistola. Sí se puede, pero genera pequeñas burbujas. Igual ustedes pueden practicar, experimentar. Son recursos que se pueden conseguir fácilmente. Y muy seguramente ustedes van a hacer maravillosas cosas. Recuerden compartir. Dios los bendiga. Y nos vemos en un próximo video.